Añadiré a mi colección el cráneo de una mujer. Es más fuerte que un hombre. Es un enemigo formidable. No existe la palabra justicia en mi diccionario. Solo existe una palabra en él y esta es... ¡Victoria! No elegiré otra. ¡Toma! ¡Sella! ¡Sella! Marín se encuentra en peligro. No, ¿sabes cuándo darte por vencido? Dije que no iba a morir en vano. ¡El destello del águila! ¡El destello del águila! ¡Ponta! ¡No puedes repetir el mismo Ken con un guerrero de Dios! ¡No puedes repetir el tiempo de que acabe contigo! Te invito a que disfrutes el invierno en la amatista tonta e impertinente. ¿La amatista? ¡La curaza de Amatista! Si, que causas problema.